hola hola les habla Elizabeth Carvajal me encuentro en Lake World les voy a estar mostrando una propiedad que tiene tres cuartos y tres cuadros tiene un cuarto adicional en la parte de afuera que se los voy a mostrar que lo pueden utilizar como un ingreso adicional y rentarlo aparte adicional esta es una propiedad que tiene piscina se las voy a estar mostrando más adelante y les estoy mostrando por ahora todo el patio que tiene y con lo que cuenta esta propiedad está en lista por 319 mil dólares y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.